¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes en esta videotransmisión y antes de empezar queremos invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita y si el video es de su agrado también regálenos su poderoso like y difundan este video con sus amigos. Ahora sí vamos a empezar con esta información ya que Azucena Uresti defendió a Carlos Loret de Mola con uñas y dientes ante los contundentes cuestionamientos de Rafael Barajas el Fisgón quien no soportó las críticas a los medios de comunicación y sobre todo señalando el poder que tienen los comunicadores en esta sociedad mexicana donde se han enriquecido a través de fake news con tal de tener como bien dicen el famoso chayote por eso es que Uresti estalló y defendió a Loret de todos estos cuestionamientos del Fisgón. Así que vamos a ver la entrevista de Azucena Uresti con Rafael Barajas quien de verdad le puso una tremenda paliza en su propio programa prácticamente haciéndoles ver que son unos verdaderos chayoteros de la información escúchenlo acerca de lo que son los medios y de cómo funcionan los medios actualmente en este país sin lugar a dudas los medios masivos de comunicación son pues parte de los poderes fácticos del país son realmente muy poderosos tienen una gran penetración en diversos sectores de la sociedad y es un hecho que se les llama el cuarto poder desde hace ya mucho tiempo en alusión a que existe un poder ejecutivo un poder legislativo un poder judicial que además está sin lugar a dudas el poder de los medios y originalmente los medios fueron efectivamente un balance una un factor un contrapeso al dogma ideológico dominante al dogma religioso etcétera sin embargo esto ocurrió pues ya hace mucho tiempo desde hace años los medios los grandes medios de comunicación son sin lugar a dudas la voz de grupos de interés concreto en cada país no siempre y no no generalizar me parece que es que es una mala idea no no perdón querido no puedes teorizar si no generalizas en cada país y es y te reto a que me demuestres lo contrario en cada país de américa latina hay un consorcio que dicta la agenda de ese país y que tiene la fuerza para dictar lo que se discute y para decir de qué no se habla así sobre todo por supuesto mira en brasil es el grupo globo en venezuela es el grupo cisneros en colombia es la casa del tiempo en chile es el grupo mercurio en argentina es el grupo clarín en méxico pues han sido varias cadenas entre otras televisión y tv azteca y el peso y la fuerza que tienen estos medios de comunicación es tan grande que pueden incluso derribar gobiernos y derrocar presidentes yo estoy convencido de que existe efectivamente este poder fáctico y lo que hay que revisar es que estos sectores de interés estos medios tienen además este intereses específicos es decir no podemos deslindar el poder de los medios sin los poderes económicos que están detrás de esos medios y estos poderes económicos tienen además agendas muy específicas que efectivamente marcan a la opinión pública y yo te quiero plantear lo siguiente mira en méxico tenemos una situación vivimos una situación muy curiosa porque hay un movimiento social muy importante en principio todos se venden como la voz de la sociedad pero en méxico estos medios no expresan la voz de un sector muy importante de la sociedad y lo ves hasta en la agenda que se plantea pero hay muchos medios hay muchos medios rafa hay muchos tipos de medios hay mucha diversidad hay hay redes sociales es decir no hay una hegemonía no hay una agenda particular perdón por supuesto que la hay y te voy a plantear simplemente lo que es una agenda dominante es decir a ver tú difícilmente te encuentras en los medios voces que simpaticen por ejemplo con lo que es la cuarta transformación y te voy a plantear qué es lo que se discute es decir si tú revisas la agenda de el digamos el día a día de lo que se de lo que recogen todos estos medios estos medios presumen por supuesto de pluralidad pero perdón no son plurales y te quiero plantear simplemente que hay temas que es que se machacan constantemente y hay temas que simplemente se omiten incluso en esta muy importante radiodifusora por ejemplo por ejemplo se habla aquí se por supuesto que hay temas que se que se manejan con frecuencia ahorita por ejemplo está muy está muy en el aire el tema de la línea 12 el tema de los asesinatos de periodistas que por supuesto todos lamentamos y que nos parecen terribles y son cosas que por supuesto que tenemos que condenar pero se habla por ejemplo realmente poco de los audios de alito moreno en los cuales alito moreno de repente cuenta con toda tranquilidad que desvió primero 2.5 millones a panamá y luego otros 2.5 para pagarle a antonio sola que es un experto en campañas negras según lo que él plantea en esto se habla realmente poco en estos espacios esto no lo vas a ver no lo hemos no tú lo tienes ahí los tienes los audios para escucharlos estos a los que no los tengo pero me sorprende que no los tengo a ver si los tenemos y la información ahí está si no no hay de veras yo cuando te lo digo y cuando platicamos rafa no hay no hay doble cara no hay un asunto de de alguna forma muchísimo el espacio y te agradezco muchísimo que se hable de estas cosas pero en lo que encuentras estos 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 audios yo te quiero decir también se habla poco por ejemplo de que el presidente de iberdrola le dijo tontos a los españoles date cuenta de lo que esto implica el presidente de iberdrola que es una de las empresas que manejan el grueso de la electricidad en méxico le dijo tontos al 40 por ciento de los consumidores españoles porque se rigen bajo una tarifa y fíjate bien si así trata sus compatriotas que no pensara de nosotros no se habla tampoco mucho de la de lo que es la investigación de las redes de financiamiento de una empresa como latinos que es una empresa si tú empiezas a revisar esta red de financiamiento te empieza a dar cuenta que estás ante una cosa ante una cosa muy seria no es decir estamos se está hablando de desvío de fondos del gobierno de perdón del sector salud del gobierno de michoacán sí a una agencia noticiosa y aquí es donde yo sí me metería o te diría que se tocara un tema que es clave perdón y es se dice no 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 el presidente hace mal en decir que hay que revisar de dónde vienen los ingresos del gobierno de perdón por supuesto que es de interés público saber cómo se financian estos medios cómo se financian el medio no lo sé pero el caso personal me parece un desatino porque no no me parece ningún desatino perdón no pero por eso es un periodista es un periodista rafa perdón pero es sobre todo como bien dice pigmeño un mercenario pero pero por qué quién tiene estas cantidades no 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 perdón pero todo el mundo puede pensar como se le dé su real y regalada gana pero todos estamos también obligados a transparentar nuestros dineros parte del problema que hemos tenido en los medios en este país tiene que ver con el uso discrecional de los fondos públicos para los informadores y para los medios yo te recuerdo que al principio de esta gestión se hizo público un documento que probaba cuánto recibían los comunicadores en este país y la verdad es que era un verdadero absurdo pero nunca se prueba es decir a ver rafael yo no lo niego no lo sé no sé qué sucedía antes no lo sé no es mi tarea depender pero información que sea que se reproduzca después por ejemplo en una denuncia en una carpeta culpan al compañero carlos loret por tener por tener algunas propiedades por ganar bien pues qué bueno no porque no lo denuncian ante las autoridades rafael porque no lo denuncian porque lo demás se vuelve un hinchamiento perdóname no 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 perdón estás hablando del hinchamiento cuando te estoy diciendo cuando estamos hablando de que hay campañas de fake news campañas de odio que están claramente financiadas perdón no es lo mismo no es lo mismo es decir yo sí que estoy convencido de que tenemos que transparentar los ingresos porque no hay una denuncia el señor los dineros porque no hay una denuncia él tiene sus declaraciones ante el sat él tiene sus declaraciones en forma por lo que por lo que entiendo porque no hay una denuncia ante las autoridades por parte de ustedes una denuncia formal crees que no es importante para la opinión pública saber cuánto está gastando un este un medio en financiar a un informador perdón por supuesto porque lo sería no tienen derecho los perdón a ganar a ganar por las mismas razones por las que es importante transparentar los ingresos y los y los bienes de los funcionarios por exactamente la misma razón los periodistas no son servidores públicos ustedes perdón el presidente los gobernadores los hijos del presidente tampoco no yo no estoy hablando de los hijos del presidente yo no he tocado a los hijos del presidente sin embargo perdón yo no he hablado de los hijos del presidente son como no perdón yo te recuerdo que hasta sacaste un este un tweet sobre sobre unos supuestos vuelos de la guardia nacional a houston sí correcto y además perdón los hijos del presidente tienen una relación si hay una relación directa con el gobierno rafa es decir perdón y los informadores también bueno que se demuestre tienen relación directa con en ambos casos que se demuestre por supuesto que no se acuse de antemano no perdón lo que estamos viendo es que se transparente pero yo creo que es apenas correcto yo sí quiero que me expliquen cómo es posible que tengamos de repente informadores que tienen ya en qué país del mundo pasa esto no sé pero cuál es el bueno sabemos si es un si es un delito que se compruebe porque es lo mismo no es que se a ver no es es un delito que no es que se trate de un delito el tema es muy simple esto te habla de todo un sistema de información te habla de un andamiaje informativo que perdóname pero si se tiene que revisar ahora resulta que todo el mundo si estoy de acuerdo que se revisa todo menos el tema de los informadores que dime qué privilegio debemos ninguno pero el mismo presidente andrés manuel lópez obrador dice que cuando que la mentira cuando no mancha tizna entonces bueno si hay un delito si hay una sospecha pues que se investigue pero conforme a los canales correspondientes que es la autoridad de rafael a ver a ver perdón es muy sencillo es decir a mí que me expliquen es decir el hecho de que tengas un informador que puede gastar de cientos de millones de pesos en una casa te habla de cómo está operando todo un sistema de información en el país es como decir que el hijo del presidente tiene una alberca de ese tamaño de alberca pues qué tiene que ver cuál es el problema cuál es el delito no no es decir yo sí creo perdón punto que no sea delito es decir yo no estoy diciendo que es un delito entonces lo que te estoy diciendo es que es una situación totalmente anómalada que si tiene que ser investigada está hablando esto te habla básicamente de un régimen de privilegios absolutamente increíble por supuesto que nos importa a nosotros los espectadores los radio los radioescuchas a los telespectadores a los lectores de los periódicos que se transparente los ingresos de los medios entonces eso te dice a favor de quién están operando a quién es decir por supuesto que eso de eso de eso te habla o mira y otros temas que ustedes que rara vez se tocan en los medios por ejemplo son los que atañen a los movimientos de algunas élites económicas poco se habla de las transas de la familia x gonzález alrededor del tema de los pañales y los y las fallas higiénicas es decir fue un es un fraude brutal es importante que no se queden dichos sino que si hay una acusación de parte de ustedes o de palacio nacional contra un periodista un compañero o alguna persona en particular que se denuncie rafa no perdón no me estás entendiendo pero es que lo otro son dichos necesitamos como yo como este audiencia necesito saber tú representas a la audiencia obedecen perdón es decir necesito saber cuánto gana la gente a qué intereses obedece tú lo necesitas pero la audiencia tú eres la audiencia perdóname fisgón no 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 perdón yo sí soy yo sí soy un yo sí soy representativo de un sector de la opinión pública mexicana al igual que tú bueno somos a ver todo decir lo digo estrictamente a nivel personal a nivel individual pero yo sí creo que es algo que tendríamos que transparentar porque es un debate que tendríamos que dar tienen bueno aquí es importante cuando se mantienen los medios Azucena es importante saber de dónde viene el dinero porque siempre tenemos que seguir el origen del dinero arrepentida debe estar Azucena Uresti de haber realizado esta entrevista a Rafael Barajas el fisgón quien cuestionó totalmente pues a toda la oposición entre ellos como vimos que no se habla de Alejandro Moreno Cárdenas y los dineros que manda a Panamá que es dinero público para generar campañas de desprestigio así como del presidente de Iberdrola que llamó tontos a sus compatriotas y qué es lo que pensaría de nosotros los mexicanos una empresa que tiene bastante control en el sector energético en México y que está erradicándose gracias al presidente Andrés Manuel el financiamiento de los recursos públicos del estado de Michoacán destinados para los medios de comunicación como Latinos entre ellos se encuentra Loret de Mola así como Claudio X González y el fraude brutal que cometió a los ciudadanos a todos los mexicanos en el aumento de precios de los pañales y toallas femeninas así que yo creo que Azucena Uresti pues ya no voy a volver a llamar a Rafael Barajas a una entrevista pero aquí se vio definitivamente el gran chayote que se llevan todos estos periodistas de estos medios de comunicación y lo dejó muy en claro el fisgón así fue que le puso en su lugar a Azucena Uresti quien ya no buscaba ni su esquina para responder y defender a Loret de Mola pues pregoneros hasta aquí la nota que tengo para ustedes espero que el vídeo haya sido de su agrado los invito a suscribirse al canal y activar la campanita por mi parte es todo y nos vemos en una próxima videotransmisión es cuanto